Bienvenidos a CM Car Wash Supplies. California Magic Car Wash Supplies con todo lo que necesita para dejar su carro limpio y brillante. Contamos con el mayor surtido de productos para auto detailing. Jabones, desengrasadores, waxes, armorol y muchos productos más. Y también contamos con el departamento de auto detailing. Llámenos al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta o tráiganos su carro para dejarlo limpio y brillante como nuevo. Visite nuestra website en www.cmcarwashesupply.com